¿Podría ser esta la vacuna que todos esperan? En este laboratorio chino trabajan las 24 horas en busca de la fórmula que permita inmunizar contra el nuevo coronavirus. Sinovabiotec es uno de los cuatro laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos. Asegura que obtuvo resultados prometedores en monos antes de administrar su suero por primera vez a 144 voluntarios a mediados de abril y espera obtener los primeros resultados sobre la seguridad de su producto a finales de junio. Estas pruebas consisten en verificar que la vacuna no es peligrosa para el ser humano. Para eso hay que realizar un ensayo de fase 3 en miles de portadores del virus. El problema es que actualmente solo se señalan algunos casos al día en China, por lo que el grupo cree que tendrá que probarla en el extranjero. La fase 3 es un estudio a gran escala. Si aún no ha aparecido la enfermedad en la población, eso significa que no puedes tener éxito en la fase 3. Por eso, para completar el panorama general, actualmente intentamos discutir con algunos socios fuera de China para intentar encontrar posibilidades de realizar esta fase 3 fuera de China. Aunque el tratamiento todavía está aún lejos de una homologación, el fabricante debe demostrar que es capaz de producir a gran escala. Por eso ya lanzó la producción antes de acabar los ensayos y asegura que está listo para producir 100 millones de dosis al año. En 2009, Sinovac se convirtió en el primer laboratorio en el mundo en sacar al mercado una vacuna contra la gripe porcina H1N1. Pero ahora es cauto sobre la pregunta que todos se hacen. ¿Cuándo podría comercializarse su vacuna? En nuestra opinión, aunque haya una pandemia y la situación sea muy urgente, el desarrollo de una vacuna debe basarse en principios científicos. Por eso, en nuestro caso, hacemos todo el proceso de desarrollo paso a paso. Según la Organización Mundial de la Salud, la producción de una vacuna puede tomar entre 12 y 18 meses. Gracias.